El representante de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, exhortó al Poder Judicial solucionar de manera definitiva el conflicto legal por el control de la empresa azucarera Tumán, aprovechando la coyuntura política y social que vive el país tras el escándalo de corrupción en el sistema judicial como una oportunidad para tomar una decisión que beneficie a los trabajadores. Yo considero que hay un pedido totalmente fundado y válido, hay una necesidad del cumplimiento de las obligaciones laborales que se tiene con ellos, hay una deuda social que hasta ahora ninguna administración ha podido cumplirla y creo que es la oportunidad para que el Poder Judicial pueda evaluar toda esta situación en el contexto nacional que se está presentando y tomar una decisión que sobre todo beneficie a los trabajadores. Refirió que la intervención en la empresa azucarera es permanente, con la finalidad de garantizar la seguridad de la población y de los trabajadores en todos los sectores, así como su estabilidad laboral. La Defensoría monitorea los conflictos sociales que se presentan a nivel nacional y en nuestra región de la misma manera, estamos participando de manera activa en este caso, haciendo visita a aquellas personas que se han visto afectadas por el enfrentamiento y afectados en su salud, hemos observado que no se ha garantizado la atención médica dentro de la labor humanitaria que hacemos en esos contextos. Además, estamos interviniendo ante la autoridad policial para que en el cumplimiento de sus deberes lo hagan de acuerdo a ley, evitando cualquier tipo de exceso. Hidalgo Reyes puntualizó que lo más importante es garantizar que los trabajadores azucareros puedan iniciar los procedimientos legales correspondientes ante las instancias judiciales competentes, a fin de cuestionar cualquier fallo que consideren perjudicial. Finalmente, no descartó actuar como mediador para instalar una mesa de diálogo en busca de una solución pacífica. Hidalgo siempre es una posibilidad que se tiene que dar en todo momento, por cierto va a requerir de la voluntad de las partes, en la medida que lo haya creo que el Estado y dentro de ello la Defensoría del Pueblo está siempre atenta a poder colaborar de ser necesario. ¡Gracias!